Bueno gente, aquí estamos, nueva ruta. En esta ocasión, ahí arriba, a Lesubiñes. Vamos a ver qué tal se da, un día muy guapo de noviembre. Con Solín, ya veis que está todo despejado. Y a ver qué nos cuenta Iván de la ruta. Se queda avisando la ruta. Aquí estamos, un refugiado en mi círculo. Nos visteis para ir para abajo. Y la peña ahí arriba, en Gola. Había quedado una buena subida. Aquí estamos, para variar, confundirnos de camino. Vamos a ver por aquí, tenemos que subir por detrás de esa peñuca, para bajar peñe. El camino está por ahí para arriba, y nosotros rodeando. Cosa rara. Quitamos ya, después de hora y media caminando. Y ya se ve ahí abajo el refugio. Ya parece que lo dejamos ahí abajo. Está ganando mucha altura. Pero todavía nos queda un cuanto. Porque yo, que llevo guía, que me fío de él, va y me tengo por el camino que no llevo. Bueno, pues, a preguntar a los rebecos y por ahí a ver dónde se tira. Claro, me van indicándonos, pero costa unos seguir las indicaciones. Al final, bueno, cuesta de entenderlo. Séndales marines. A seguir el caminito de baldosas amarillos. Ojo al pasín que tenemos ahora, ahí con ese cable. Séndales marines. Séndales marines. Séndales marines. Séndales marines. Séndales marines. Séndales marines. Bueno, quitamos. La mitad de la subida ya. El último tramo. En la viña. Enfrente la viña pequeña. Aquí vamos, por aquí para arriba. Aquí hay que mirar muy bien dónde se ponen los pies. Si no, un paso a un falso. Y todo por ahí para abajo a rodar. Para los buitres, que deseas. Porque ya poco más puedes hacer. No se ha ido. Peña o viña, no. Ahí quitamos. Ya me salto, ya no puedo subir. Ahí vamos descendiendo. Y vamos a tres personas por delante. En total hoy, topamos con seis personas. Tres de ellas, guardias civiles. Por aquí para abajo. Y por ahí, vengo. Ahí vamos, a pasar entre los riscos. Por arriba ya salimos de la parte así un poquitín más complicada. Más aérea. Más piedra. En la bajada. Pero ahora tocamos con otro peligro. Ahí el barro. Aparte patina mucho. Voy a bajar con cuideñín. Vamos para allá. Ahí vamos bajando. Por esta ladrina. Tan fácil. Vamos con la rodilla. Vamos a llegar abajo con las rodillas. Y con los tobillos. Curiosos. Tenemos que bajar hasta el coche en tres kilómetros, una cosa así. Nos perdemos. Sí no nos perdemos. Sería raro en nosotros no hacerlo. Paramos ahora a comer Y está empezando a hacer un puto escaraballo al pellejo Vamos para allá